¿Saben qué, amigos míos? La verdad es que, bueno, recién hoy, otro día, encontré el Season Greetings y tengo hambre, ¿no? Almorzado, así que voy a abrir esta cosa comiendo. Lo más fome es que no tengo comida hecha, porque no dormí en mi casa, así que no hice comida, pero tengo estas cosas. Son buenas. Y queso marca la vaquita. No, la vaquita no auspice este video. Queso. Porque la vida es mejor con queso. Y aquí lo tenemos, el Season Greetings. A ver. Es una caja bien grande, bien grande, ¿entienden? Así, mira, mi puño es grande y mira esto. Tiene los nombres de las miembros aquí. No sé si alcanzan a ver. Salen ellas. Dice The Moment Forever. Creo que vamos a abrirlo. Pero tengo hambre, joder. Y aquí está mi comida. No, saquemos un poquito. Uf. Tachán. A ver. Tiene la misma terminación de los álbums. Apenas hice esto. Uy, qué pesada la caja, joder. Vamos, abre. A ver, ¿qué onda con esto? Ahí. Otro poquitito. Escochito. A ver. ¿Qué tenemos acá? Este es el load box o caja. Se dobló ahí. No alcanzan a ver. Casi siempre pasa eso. Porque es muy pesado todo lo que viene. Y, bueno, en realidad esto me llegó en... Uf. Mucho tiempo, como en febrero. Pero yo recién lo vengo a abrir ahora. O sea, ¿se dan cuenta cuántos meses estuvo esta caja ahí? A ver. Veamos. ¿Qué es esto? Aquí está esto. Es una especie de calendario, creo, ¿no? A ver. Es como una especie de... No sé qué color. ¿Ocre? No, no, no es negro. Es como un grisáceo extraño. Tiene espiral aquí. Y... A ver, miremos la tapa del monito. ¡Qué bien salen todas! Es como una especie de... Picnic o comida arriba de un bote, yate. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Tiene un calendario. Con el año 2021. Nosotros aquí estamos. Aquí. Uno de mayo. Aquí están las firmas. Pensé que era una persona en una bicicleta y solo es como un parte del logo. Aquí tenemos... ¡Oh! Tenemos este calendario así. Y tenemos este con Chaeyoung en enero o January. Y el segundo sería... ¡Para febrero! Y aquí sale el cumpleaños de Chiyo. ¡Qué linda! Continuamos con marzo. Aquí le tocará marzo. ¿Mina? Mira, le tocó en su cumpleaños. Mina. ¿Cuál más? A ver quién estará en abril. Nayeon o no? Tiene cara de Nayeon. ¡Ah! ¡Un trío! Abril. Aquí Chaeyoung. Y aquí tenemos a las reinas. Chaeyoung, Nayeon y Mina. Oye, que sale feliz. Sus patitas. Como dato random, Nayeon es una de las miembros que tiene los pies más grandes. A pesar de no ser tan grande. ¡Ah! Después tenemos a... Chiwi con mayo. Y aquí viene Daeyoung. ¿Quién tenemos? Ahora, a ver... ¡Junio! Con Chiwi. Y aquí está Momorín. Momorín tiene piernas de bailarina. ¿Quién tenemos? A Julio... ¡Nayeon! Me pregunto si ellas elegirán sus meses. O solo son random. Órale, me han hablado. ¡No! ¡Ayun! Agosto. ¡Junyun! ¡Chillo! ¡Chibi! Patitas A ver, ¿quién hay aquí? ¡Septiembre! ¡Vay, su cumpleaños! ¡Y Chiyo! ¡Qué linda! Toda una guapa nuestra reina ¡A ver! ¡Octubre! Este es el mes glorioso O twice tover Su sexto aniversario ¡Wow! Seis años ya de fan ¡Sanabanana! Tiene uñitas azules O celestes Bueno, no sé si ustedes lo alcanzan a ver Bueno, no se ve Pero son celestes Muy ad hoc al color de todo esto Noviembre Con Cheongyun Y Momorin ¡Dahyun! Es una selfie, ¿no? Bueno, no sé Y diciembre Zanabanana Y tenemos a Momorin Zanah y Dajyun Las buenas pantuflas Asumo que viene Algo así como grupal ¿O no? Así Bueno, viene algo grupal La tapa Es el mismo bonito aquí Tenemos esto de lado La agendita Hay una agendita por cada Season Readings Que es como una ¿Cómo decirlo? Un planner o algo así No sé cómo decirle esto Pero como que sabe O sea, como que huele a detergente Oye, sí, huele Huele mucho a detergente ¿Será esto? ¿Será el pegamento? Bueno, tiene esta textura Así Es como un via stretch Creo Tiene esto aquí Con letras marcadas Tienen textura, claramente A ver No sé si lo pueden ver Son como hundiditas Las letras Igual que esto Tal vez así lo vean Así ¿Ven la sombra? Es porque tiene textura esto Aquí igual Deben haberlo hecho con calor ¿O no? No sé cómo se hace esto O tal vez solo con presión Tiene un color súper parecido Al Season Readings Del año pasado Esta es la Tapa O sea Esta fue la tapa Esta sería la primera página Aquí tiene un calendario 2021 y 2022 Salen ellas Igual que en el otro lado Y es el mismo formato Que de siempre Solo cambiaron la La tipografía Pero tiene el mismo sistema De cubitos Aquí Cuadraditos Y Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Etc Bueno Muchos de estos No Sabes que no En verdad Pusieron súper pocos Esta vez Antes eran muchos De estos cuadraditos Aunque era por mes Pero había uno Más como con cuadrados No sé si me explico No Creo que ni yo me entendí Pero bueno Sal de aquí Diosita Ah Listas para hacer Listado de cosas Para hacer Y A ver Pinchoja Me estoy saltando una No puedo dar la vuelta Minari No sé qué dice Ese pelo Wow Da Hiomi Le está dando el sol En la cara ¿Por qué tienen escrito Sus nombres? ¿Qué dice aquí? Alguien ilumíneme Ella también le está dando el sol Me gusta mucho Esa letra Sana No puedo Sana Sana Ay ¿Qué? Oh Esto sí No lo había visto De cuatro Bueno Mucho de esto A ver ¿Cuánto de esto hay? Mucho de esto Podríamos hacer un cómic Saltando Miren Tiene separador Qué bueno En el del año pasado No lo agregaron Y se agradece bastante Que le hagan ahora Cuando se acaban estas Comenzamos con estas Y luego Más fotitos Joder Joder Dejen de hablarme Today Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Y Voy a estudiar Cómo usar esto Me agrada mucho Lo de las hojas En blanco Antes eran solo En blanco No tenían eso De los días Más fotos Individuales En serio Que huele mucho A detergente ¿Por qué? No sé Estas cosas Vienen selladas Pepinos Que rico es eso Que comen No sé Lo que es Ah bueno Eran así Hojas en blanco Me gusta esto Hojas en blanco Bueno Aquí no hay más Ah Y tienen esto Tarán Dejaremos esto Por aquí A ver Qué más tiene Esta cosa Oh Qué es esto Veamos Creo que es Un CD Del Making Film O algo así Oh Textura A ver Qué trae esto Un CD The moment forever Wow Esto no dice nada Aquí adentro Lo guardamos Aquí Y aquí Qué es esto Es como No sé No tengo idea Parece un llavero O algo así No lo usaré Claramente Porque me da Que se me puede romper Y no quiero Que se rompa Tengo unas uñetas Que tienen Como este material Fotocards Fotocards Vamos Salgan La bolsa Es súper justita The moment forever Textura Nuevamente A ver ¿Tantas o es que son Más gruesas? Mmm Rayos Dejen de hablarme Ah Si no me falla La memoria Es de las que Tú 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 Las Ves A través Del celular Y se mueven Mmm Joder Dejen de hablarme Tengo que ver Cómo se hace Veamos Que con esto ¿Qué será? ¿Cómo le hago? ¿Qué es esto? No lo sé Oye No sé Qué dicen Los textos Oh El de sano Es muy grande Me gusta mucho Esa letra Miren un tofu Ustedes ya saben Que a Dajun le dicen Dubu O sea Tofu En coreano Qué breve Chibi Una mujer De pocas palabras Grupal Y por último Y por último Viene esto Creo que no viene Nada más Se siente hueco Abajo Esta cosa Es algo Para dar olor ¿O no? No sé No sé Lo que dice Veamos Qué Cómo abro Esto Dónde está Su cierre O qué Oye Cómo se abre Tengo que abrir Esto O cómo A ver Pau Espera Es esto Esta cosa huele No era detergente Es como que huele Como a Como a lavanda Uy sí Verdad Mira que soy estúpida Esta cosa Tenía un Una Ah Bolo Tenía una cosita Para dejar olor Esto se cuelga En algún lado Así Pum Y da olor Es como esos pinos Que se cuelgan En los autos Bueno es esta cosa Ay mi hermano Van a quedar olor a esto Qué lindo Wow Ojalá tuviera un auto Mío Y no lo colgaría Pero tengo una bicicleta No bueno No sirve de todas formas Como una bicicleta Voy a ver lo de las photocard Para que puedan ver Cómo se mueven Y bueno Así es como debieran Versen las photocard A través de su celular Obvio Con la aplicación Yo no pude nunca lograrlo No sé por qué Pero se supone que así es Son pequeños clips Sin sonido Y nada Solo se ven A través de la photocard Y eso Bye bye Cuídense Y nos vemos